Arcángel y Bizarrap lanzan sesión con referencia a Piqué. El tema de la separación de Shakira y Piqué no se acaba, pues sigue siendo referencia para crear contenido ilimitado. Así sucede con la nueva sesión que Bizarrap hizo con Arcángel. Ya se desataron los memes. Este miércoles se estrenó la B grande ZRP Music Session 54 entre ambos cantanates, misma que se anunció hace algunos días. Como cada éxito del DJ argentino, muchos ya esperaban la colaboración. Lo cierto es que nadie tenía entendido que Arcángel incluiría una referencia de Shakira y Piqué. Pues en una parte de la canción los menciona. Recordemos que la sesión 53 la hizo Bizarrap con la propia cantante colombiana. Te recomendamos, nueva sesión de Shakira con Bizarrap enloquece a fans en redes. Entonces, descansé un par de años, volví y me pegué matándolos como Shakira a Piqué, yo no juego al fútbol. Pero los pelé, mencionó Arcángel en un fragmento de la canción. Por supuesto el tema hace referencia al renacimiento de Arcángel a nivel musical. Pues hizo algunos actos que lo sepultaron. Entonces él habría enterrado a sus enemigos como Shakira lo hizo con Piqué con la sesión pasada. La referencia sirvió en redes sociales para lanzar los memes, en su mayoría referentes a cómo Piqué sigue cayendo en popularidad de la opinión pública tras el término de su relación con Shakira. Piqué cada día más hecho mierda, Shakira realmente hizo más que solo hacer música. Arcángel claramente esteam Shakira y Shakira, reina de las menciones desde hace años, fueron algunos comentarios en redes. Chaline Sánchez, arroba pinche tole, March 23, 2023.